Latin America Poker Tour, San José Hola amigos de Blob, me encuentro con un señor que canta mariachi en ESPN ¿Qué está haciendo? Bueno, tiene una buena causa Humberto, cuéntanos qué estás haciendo ahora En estos momentos se está dándole los premios a los jugadores que van saliendo Y los jugadores que han firmado anteriormente el torneo que querían donar el 1% para la organización Char Costa Rica Organization, que era para la protección de los tiburones Se está recogiendo la plata y le estamos dando una gorra a estas Que por cierto, te pusiste una y no te han dado el 1% ¿Cómo ganaste? Así es que no tiene por qué tener gorra Pero me fue el autógrafo, ¿sí? Ahí está para ti Bueno, ahora me lo da Ahora te vamos a dar una gorra, pero esta es solo para los que donan el 1% Es un recuerdo para ellos Muchísimas gracias, un placer Cuiden a los tiburones Pero ya hay que cuidarse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.